Con una inversión superior a 1.800 millones de pesos, el gobernador Sigifredo Salazar Osorio entregó 7 unidades móviles médico-odontológicas a los municipios de Santuario, La Celia, Santa Rosa de Cabal, Marsella, Huática, Dos Quebradas y La Virginia, para el beneficio de sus pobladores, especialmente para los que viven en las veredas. Consulta en el hospital de tu municipio la fecha de inicio de las brigadas de las unidades móviles médico-odontológicas. Gracias por ver el video.